Un juez penal del circuito de Bogotá ratificó la tarde de este miércoles 9 de noviembre la condena contra Carlos José Matos Barrero como responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer. Esto se logró debido a los informes contables y documentos obtenidos por parte de la Fiscalía General de la Nación y en dicha condena se le impuso 5 años, 10 meses y 27 días de prisión para Matos Barrero. En dicha sentencia además se estableció el pago de una multa la cual equivale a 131 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De estos se le impuso una inhabilidad de 108 meses para ejercer derechos y funciones públicas. Se resaltó además que la pena debe cumplirse en centro carcelario. Esta decisión por parte del Tribunal Superior de Bogotá es la respuesta luego de haber revisado la condena inicial contra el empresario en donde se ordenó realizar las verificaciones necesarias para establecer si Matos había obtenido un incremento patrimonial injustificado producto de las determinaciones judiciales que lo favorecieron. La Fiscalía logró demostrar que Carlos Matos hizo llegar 100 millones de pesos a un juez civil de Bogotá a través de una tercera persona para que reafirmara una decisión que favorecería a su empresa para que le permitiera comercializar en Colombia los vehículos de una reconocida multinacional coreana. Dichos análisis no evidenciaron un enriquecimiento ilícito.